En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 14 del mes de junio del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar va en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A la derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva básquetbol. La actual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario primetime comprendido de 10 a 10 y 30 de la noche. Y para aquellas personas que deseen sumarse, seguirme a través de mis redes sociales, como Iván Mieses, estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía. Y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005. En mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Allá están los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez, que son los encargados de la dirección técnica. Como en nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Y esperamos que el contenido, como cada noche preparado, con profesionalidad y actualización, resulte de su completo agrado y satisfacción. Nosotros esta noche, entonces, vamos a destacar los aspectos más importantes. Quinto juego celebrado anoche, las finales de la NBA en el Chase Center, con una capacidad de 18.064 fanáticos. A casa llena estaba el Chase Center, el nuevo estadio o arena, ubicado en la ciudad de San Francisco, California. Y en donde el equipo de Golden State hizo una gran labor, sobre todo en el cuarto y último periodo, sobre anotando al equipo de Boston Celtics, 29 puntos por 20 puntos. Y entonces, de esta manera, con su victoria, la número 3 en estas finales, 104 puntos por 94 puntos. Entonces, el equipo de Golden State está a ley de solamente un partido para alcanzar, durante su carrera de 75 años, su campeonato número 7. Pero hay que esperar porque todavía queda mucha tela por donde cortar. Y el sexto partido, entonces, es este jueves, un par de noches, pero en el TD Garden de la ciudad de Boston. De modo que nosotros vamos a hablar acerca de los aspectos más importantes, sobre todo haciendo el señalamiento del equipo de Golden State. Y ya mañana miércoles, entonces yo entraría a destacar los aspectos positivos y los aspectos negativos de la derrota, reitero, del equipo de Boston ante Golden State, 110 puntos por 94 puntos. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, Compatria Vas Tranquilo, Compatria Vas Seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, voy a destacar que en el partido de anoche, Stephen Curry, a nivel de total de asistencias, entonces pasa a ocupar el lugar número 10 a nivel de finales de la NBA. O sea, líderes de por vida a nivel de asistencias, entonces en ese sentido Stephen Curry viene a ocupar la posición número 10 con un total de 196 asistencias en finales, entonces pasando nada más y nada menos que a la leyenda John Hollister. Obvio, tengo que destacar de que el líder total en asistencia en estas finales son Ervin Magic Johnson con un total de 584 asistencias, número 2 LeBron James 430 asistencias, número 3 Bud Coussey 400 asistencias, número 4 Bill Russell 315 asistencias y número 5 Jerry West con 306 asistencias. Ese es el primer dato que le voy a aportar. El segundo dato que quiero aportar es que Clay Thompson, entonces pasa a ocupar la posición número 2 a nivel de los tiros anotados, triples, desplazando nada más y nada menos que a Ray LeBron James, que hasta el momento ocupaba la segunda posición con 101 triples anotados. Sin embargo, anoche Clay Thompson, entonces ya pasa a ocupar la posición número 2 con un total de 102 triples anotados en finales. ¿Quién es el número 1? Stephen Curry, que anoche señores lanzó de 9-0 en tiros de 3. Y estamos hablando de un Stephen Curry que durante 233 partidos a partir del año 2018 no había fallado un tiro de 3 puntos, un triple que se entienda, pero se aconteció de que no le cayó la pelota a Stephen Curry a nivel de lo que es los tiros de 3 puntos. Y ya esa racha consecutiva de 233 partidos, entonces ya sencillamente ahí se queda estacionada. De modo que esa parte también quería compartirla con ustedes. Claro está, entonces aquí nos encontramos en el top 5, como yo le había dicho anteriormente, el número 1 a nivel de triples, Stephen Curry con 146. Número 2, Clay Thompson, que vino a ocupar ahora la posición número 2 con 102 triples anotados en finales. Número 3, LeBron James con 101. Número 4, Danny Green con 59. Y número 5, J.R. Smith, también con 59 triples anotados en finales de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa. Y es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, también quiero compartir un dato importante. El trío Draymond Green, Klay Thompson y Stephen Curry, con su victoria anoche. En este caso viene haciendo la número 3 a nivel de las finales. En la actual temporada 2021-2022. Entonces se convierte en un trío que acaba de alcanzar 20 victorias a nivel de las finales de la NBA. Y sencillamente ese es un dato compilado los últimos 30 años. De modo que este trío anoche alcanzó su victoria número 20. Caray, en los últimos 30 años. De modo que también eso es una importante noticia a destacar. Y vamos a ver, porque aquí yo tengo que también Draymond Green, que entonces hizo también un buen trabajo anoche. Sobre todo en la parte defensiva. Pero me voy a concentrar principalmente en aspectos técnicos. Porque sencillamente recuerden que una de las cosas era que en el caso de Stephen Curry, se convirtió en el único jugador en la historia. En los primeros cuatro partidos en anotar cinco o más triples. Ese era un dato que ya yo lo había compartido. Pero quería refrescar a todos ustedes con esa información. Vamos entonces a entrar de lleno en cuanto al partido de anoche. Porque, señores, vuelvo y le reitero, el partido de anoche era muy importante y crucial. Y sobre todo para el equipo de Golden State. Porque ustedes se imaginan, en el caso hipotético, si el equipo de Golden State hubiese perdido anoche, entonces hubieran jugado el sexto partido, pero con la serie 2 a 3, no a su favor. Pero sucedió lo que tenía que suceder. Recuerden que este equipo de Golden State, en sus últimas diez salidas, solamente una derrota a nivel de playoff, que fue la primera derrota que el equipo de los Boston Celtics le propinó en estas finales. De modo que ahora mismito, este equipo de Golden State, en su casa, en la presente temporada, once victorias y apenas una derrota. Entendemos de que tenemos que señalar a un Andrew Wiggins, que fue el héroe ofensivo con 26 puntos y 13 rebotes. Yo había hecho el señalamiento de que ese jugador debía de ser el as debajo de la manga. Señores, ahora mismito, Andrew Wiggins, conjuntamente con Stephen Curry, se convierte en dos piezas muy importantes para ser tomadas en consideración para jugador más valioso de las finales temporada 2021-2022. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, vamos a hablar de lleno en cuanto a las estadísticas generales del equipo ganador. El equipo de Golden State, 104 puntos, este equipo de Golden State anotó, incluyendo que en la primera mitad, ellos encestaron 51 puntos contra 39 puntos que anotó el equipo de Boston Celtics. Es decir, que en la primera mitad, ya el equipo de Golden State tenía una ventaja de 12 puntos. Sin embargo, pues ya nosotros entendíamos que quizás en la segunda mitad, quizás pudiese haber un coming from behind, como realmente lo ejecutó en el tercer periodo el equipo de Boston Celtics, que Boston incluso tuvo una primera, vamos a decir, racha positiva en cuanto a puntos, y sobranotó en el tercer periodo hasta esa racha y esa ventaja de 12 puntos. Entonces Boston la llegó a convertir en un más dos en el tercer periodo. Si analizamos básicamente el periodo grande para el equipo de Golden State, fue en el cuarto y último periodo en donde ellos sobranotaron al equipo de Boston 29 puntos contra 20 puntos, pero ya la segunda mitad la dominó el equipo de Boston 55 por 53. De modo que ahí están realmente los 104 puntos contra apenas 94 puntos que anotó el equipo de Boston Celtics. Miren, en estas finales no se dejen de llevar porque lo importante es la victoria. Y en baloncesto que usted gane por un punto es suficiente. Aquí no se está buscando de que yo gane por 10, por 12, por 19. No. Aquí lo que se busca es victorias. Y precisamente eso fue lo que hizo anoche el equipo de los guerreros de Golden State. Reitero, con un Andrew Wiggins con 26 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria, más tranquilo, Compatria, más seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, y es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, vamos a entrar de lleno a analizar las estadísticas del equipo ganador, el equipo de Golden State. Y yo primeramente voy a iniciar en cuanto a la pobre eficiencia del equipo de Golden State en un arma letal que se llama tiros de tres puntos. Señores, este equipo de Golden State anoche intentó 40 triples, pero solamente pudo anotar 9 para apenas un 23%. Muy, pero muy bajo, señores, incluyendo, recuerden que el jugador Stephen Kirby sencillamente de 9-0 en tiros de tres puntos. El único jugador que tuvo una nota positiva fue Clay Thompson que en 11 intentos logró convertir cinco triples para un 46%, pero si nosotros analizamos el quinteto, Andrew Wiggins en tiros de tres puntos de 6-0 Otto Porter en tiros de tres puntos de 2-0 Draymond Green en tiros de tres puntos de 2-0 y Stephen Kerry de 9-0. De modo que el quinteto, señores, solamente Clay Thompson fue el único que sacó la cara de una manera y una cosa increíble. O sea, nosotros no, nunca hemos y habíamos pensado de que este equipo de Golden State jugando en su casa en el Chase Center anoche tuviese un partido desastroso a nivel de porcentaje en tiros de tres puntos. Reitero, de 40 intentos solamente lograron anotar nueve, fallaron 31 triples y ganaron el juego por 10 puntos. O sea, son cosas que uno muchas veces analiza y dice, bueno, pero si esa es la principal arma letal para este equipo, el anotar esos triples con esos jugadores, sin embargo, anoche no cayó la pelota. Hablar del equipo de Golden State a nivel en lo que respecta a tiros de campo colectivamente de 88, 41, 88 intentos, 41 anotados para un 47% y de 13, de 15, 13 en lo que respecta a tiros libres para un 87%. La parte de los rebotes, entonces el equipo de Golden State un total de 39 rebotes. Anoche el equipo de Boston lo sobre rebotó porque Boston anoche tomó un total de 47 rebotes y reitero el equipo de Golden State anoche solamente tomó 39 rebotes. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, Compatria vas tranquilo, Compatria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. ¿Qué también podemos destacar de este equipo de Golden State? Bueno, ya yo había señalado a un Andrew Wiggins que en 43 minutos de 23.12 en su estilo de campo para un 52%, 13 rebotes y 26 puntos. Definitivamente Andrew Wiggins fue anoche el jugador más destacado y se perfila porque ha jugado muy bien en estos primeros cinco partidos, se perfila un posible ganador del MVP por encima de Stephen Kerry que anoche apenas anotó 16 puntos y que estuvo muy pero muy limitado porque realmente señores le pusieron una defensa como se le llama los 48 minutos que duran un partido de baloncesto aunque Stephen Kerry solamente jugó en 37 minutos y de 22.7 en sus tiros de campo para apenas un 32% y de 9.0 en sus tiros de 3 puntos. En el caso de Clay Thompson Clay Thompson anoche estuvo positivo 21 puntos en 40 minutos de 14.7 en sus tiros de campo para un 50% incluyendo un 11.5 en tiros de 3 puntos para un 46% y claro está nos podemos dejar a un lado una vez más a mi humilde entender a un jugador que hace su trabajo saliendo de la banca que se llama Gary Payton que en 26 minutos no solamente la portó 15 puntos sino también que le aportó defensa y que en sus tiros de campo Gary Payton de 8.6 para un 75% de modo que esos son aspectos importantes tanto el dirigente Steve Kerr cuando sencillamente de la banca trae a este nobel jugador Gary Payton y también a Jordan Poole que anoche anotó 14 puntos y de 8.4 en sus tiros de campo para un 50% vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria más tranquilo con patria más seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno entonces vamos a destacar una vez más que recuerden que en el caso de Stephen Curry de 9-0 en sus tiros de campo y la racha de 233 partidos consecutivos anotando mínimo un triple que eso básicamente es desde el año 2018 eso comprende serie regular playoff y finales de modo que esa racha positiva de Stephen Curry él mismo fue que detuvo su propia racha fallando nueve intentos anoche de tres puntos y claro está hay que hablar acerca de algunos aspectos técnicos también del equipo de Boston Celtics porque este equipo de Boston Celtics si bien es cierto de que sencillamente tuvieron a su jugador super estrella como es Jason Tatum que le aportó anoche 27 puntos de 20-10 en sus tiros de campo para un 50% de 9-5 en sus tiros de 3 puntos para un 56% un 56% en sus tiros de 3 puntos en 44 minutos tampoco es menos cierto de que Yellen Brown que es el otro buque insignia pues anoche anotó 18 puntos y muy limitado Yellen Brown en sus tiros de campo de 18-5 para un 28% el dominicano Al Offer entonces de 6-3 en tiros de campo para un 50% apenas aportó 9 puntos recuerden que ese no es el rol de él en cuanto a puntos porque señores este equipo tiene 3 jugadores que tienen la mano caliente como se le llama la muñeca número 1 Jason Tatum 27 puntos número 2 entonces Yellen Brown con 18 puntos y número 3 entonces Marcus Smart yo entiendo que este jugador está sencillamente independientemente de que anoche aportó 20 puntos no es el indicado para tomar tantos lances y sobre todo lances de 3 puntos en el caso de Marcus Smart jugó 40 de los 48 minutos y de 15-7 en su tiro de campo para un 47% no estuvo mal la actuación de Marcus Smart pero de que es obvio lo están dejando bastante abierto hay otra cosa que el dirigente Ime Udoca yo considero de que él no debería de jugar al mismo tiempo en el caso de Robert Williams y en el caso de Al Hofer yo entiendo de que el dirigente Ime Udoca de parte del equipo de Boston Celtics debería en este caso de no jugar con ninguno de esos jugadores que pueden jugar la posición de forward o la posición de centro sino también pues tratar de traer a un jugador como Derek White tratar de poner el quinteto mucho más pequeño en cuanto a la altura porque también hay jugadores que podrían hacer un buen trabajo entre ellos Grant Williams que no se ha visto en la serie y que anoche solamente aportó tres puntos y Peyton Pritchard yo creo que realmente el equipo de Boston debería de hacer algunos cambios básicamente en la estructura y sobre todo el quinteto y tratar de descansar un poco más a estos jugadores porque en el caso de Al Hofer jugó 33 minutos en el caso de Robert Williams jugó 30 minutos pero yo entiendo de que los dos no encajan en el quinteto y que estaría limitando sobre todo la parte de la ofensiva entonces si hablamos acerca de las estadísticas anoche del equipo de Boston Celtics en sus tiros de campo de 75 intentos lograron anotar 31 para un 41% y en los tiros de tres puntos también el equipo de Boston Celtics estuvo limitado en 32 intentos de tres puntos apenas lograron anotar 21 para un 34% es decir que fallaron 21 tiros de tres puntos creo y entiendo de que el equipo de Boston en esta ocasión tampoco encontró la parte positiva en cuanto al porcentaje en tiros de tres puntos yo diría que están hasta un poco abusando y sobre todo que sencillamente si usted no tiene una noche productiva como tampoco la tuvo el equipo de Boston anoche porque señores el equipo de Boston a nivel de tiros libres de 31 intentos apenas lograron convertir 21 es decir que fallaron 10 tiros libres para un 68% y fíjense y fíjense cómo queda el partido 104 por 94 claro está nosotros no esperamos de que el equipo de Boston sencillamente anotase en un 100% los tiros libres pero eso hubiese ayudado a la causa bien pues esperamos que la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 14 del mes de junio del año 2022 haya sido de su completo agrado y satisfacción destacar que el mismo llegó a ustedes gracias a seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net y les acompañamos durante estos 30 minutos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de encargado de la dirección técnica como es nuestra costumbre damos las gracias a Dios y nos vemos mañana si Dios lo permite mañana día miércoles que pasen todos ustedes muy buenas noches y muchas bendiciones ahora despedimos formalmente a la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.